El IBEX no ha podido terminar la primera semana de julio con pleno de ganancias. Hoy ha caído un 0,7% aunque en el conjunto de esta semana ha subido un 1,48%. Durante la sesión de hoy el selectivo español ha llegado a superar la resistencia de los 9.410 puntos. Ha tocado un máximo intradía en los 9.417 enteros y desde ahí ha ido cayendo hasta situarse la resistencia de los 9.335 puntos. Por segunda jornada consecutiva Enagás ha sido la compañía más castigada del IBEX 35 ha perdido un 7%. Por detrás se han situado Red Eléctrica y Naturgy que han caído más de un 3%. Estas compañías energéticas se están viendo lastradas en bolsa por un posible tijeretazo regulatorio por parte de la CNMC. Por el contrario Grifols ha sido la compañía más alcista con un repunte del 2,69% principalmente por dos factores. Por su negocio en África y por la aprobación por parte de la FDA de uno de sus medicamentos. En el ámbito macroeconómico hoy hemos conocido que el empleo en Estados Unidos ha subido un 3,7% aunque se mantiene muy cerca de los mínimos de hace 50 años. Tras la publicación de este indicador Wall Street ha abierto negativo y al cierre del mercado español cae alrededor de medio punto porcentual. Ya por último en el mercado de materias primas el petróleo se mueve con gran volatilidad. El barril West Texas cae levemente mientras que el barril de Bren sube más de un 1% y en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 12 centavos muy cerca ya de pagarse a un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com